¡Volumen 10! ¡Vamos a... en este aniversario, que no se nos olvide, hagamos un aplauso gradual del 5 hacia arriba, un aplauso, volumen 5, 6, 7, 8, 9 y 10! ¿Quiénes han venido solteros? ¡Un grito sobre los solteros! ¡Ah! Ustedes quieren ingresar a los chulos, ustedes quieren ingresar a los chulos, por eso es que dicen acá con ustedes Señoras y señores, para continuar con el décimo primer aniversario de Variedades del 6, aquí están con ustedes Ahí decían que querían el indio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien Aquí están los chulos, chulos, chulos de Jose Lura ¡Gracias! 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 Un indio quiere llorar, pero si aguanta las ganas Se enamoró locamente, se enamoró locamente, de una bellísima dama Pero esa linda mujer, si tiene lleno en el alma Un indio ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata Queriendo le platicar, la pena que a él lo mata Cuando la llega a encontrar, ella lo ignora y rechaza Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan Herido del corazón, él no la puede olvidar Y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy ¡Gracias! ¡Gracias! Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan Herido del corazón, él no la puede olvidar Y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias muy amables! Un saludo muy especial a toda la gente chula, chula, chula del Salvador Vamos a ver dónde está la gente chula, chula del Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para David Rosales Y para Variedades del Sey, vamos a ver que se escuche Por sus 11 años La canción que viene en camino es lo más reciente que hemos grabado para Navidad Y se trata pues en la voz de Pirex Magaña Su título es, Se me perdió mi mujer ¡Gracias! 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 Llegaron los chulos, chulos, chulos! De José Lora Se hervió mi mujer y me la paso llorando por ella Se las voy a describir, para que todos le sigan la huella Pierna y oriente, sabor tropical, nariz de occidente Acento local, cintura delgada, jorela soñada Altura soñada, esa es mi mujer Se me perdió mi mujer, hagamos todos ese comentario Las señales que doy, que si me siento más enamorado Ojo exhibido, mi boca sensual, su cuerpo pelino Y el cinto animal, es muy sonriente Y dulce a su piel, carácter ardiente, esa es mi mujer Tiene un lunar escondido, el cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado, por todos los besos que le he dado ya Hacen mucho cuidadito con el lunar, que se está muy solito Se me perdió mi mujer, y me la paso llorando por ella Se las voy a describir, para que todos le sigan la huella Pierna y oriente, sabor tropical, nariz de occidente Acento local, cintura delgada, jorela soñada Altura soñada, esa es mi mujer Se me perdió mi mujer, hagamos todos ese comentario Las señales que doy, que si me siento más enamorado Ojo exhibido, mi boca sensual, su cuerpo pelino Y el cinto animal, es muy sonriente Y dulce a su piel, carácter ardiente, esa es mi mujer Tiene un lunar escondido, el cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado, por todos los besos que le he dado ya Y es que mi mujer, es chula, chula, chula Y a mi caballero que le encuentre, le daremos una recompensa Un beso, de nuestro patrista Un beso, de nuestro patrista